muy buenas y youtube y menos otro gameplay de solo homes crimes and punishments y estamos en el episodio en noveno creo en serio siempre estoy con la duda de qué episodio estamos pero sí juraría que perdón estamos en el décimo sí el décimo estoy bastante seguro quizás poder ya me estoy dando en fin en el episodio anterior terminamos el caso del tren que era el mister el misterio ferroviario y nada más terminar pues el día de escape vale para salir y no comerme la animación espero que salga bien y ahora ponga la cinemática no la animación la cinemática de nuevo y esta vez nos toca baños de sangre vaya que en a esto que nombre que título que dejado que más estáis en fin y aquí no sé si dejar de leer el libro no la verdad es que no pues nada sin más continuar y empecemos caso el nuevo tú puedes hacer a este tema de juego en defensa se pulsó así c1 al día y me callo que es un poco el principio de la cinemática bajando azúcar no os preocupéis digamos que es eso no es otra cosa quien se ha leído el libro pues sabe que es otra cosa pero bueno digamos que bajo un truco a ver o pilas ya sé mirar el brazo que lo mismo qué ya está no aquí un poco más arriba a nieto con cinturón canta javi pero mucho contra las pulsaciones durante diez segundos con metras a nieto con cinturón canta javi Ah, ¿que tengo que dejarlo posado? Ya le he dado el click izquierdo. Simplemente tenía que ir dando el click izquierdo en cada pulsación. Bueno, en el caso está claro, ¿no? Bajo de azucar. Tu pulso está bajando. Necesitamos llegar al hospital de inmediato. El antídoto. Dime. ¿El antídoto? ¿Quieres que estás deshidratado? Ahora. Por favor. Drinka todo. No me digas que ha hecho esto a ti mismo. Hemlock y la Tura. Estuve compilado. Hombre. Adiós. Tur 20 horas. Mientras. Series. Llado. Casi. I need your help. This is a strange one. We have brought in two young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but... what? As I said. And they were tied together. You are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic? Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. They're the rumors of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it, then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman Baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Well, we have to remember the ship of the Tren. Before I put it on to the conclusion. Here we go. Here we go. Here we go. 76 será el otro y este... 61, 40, eh, más o menos. Renuncio con el Strat, vale. Pona, si es más, a los baños de Stratline. No, Line, no. Stratline. Line? Standline? Line. No, me imagino que tengo. Line sería si fuese Line, ¿no? Vale, insisto, eh, quizás en... Tema idea más, quizás, cuando aprenda el... Español ya me pondré con otros. Eh, que poco a poco... Voy esperando. Qué lindo lugar. Con un muro de peligro. El cuerpo de St Rodney Bentcliffe todavía está en la sala de coche. Por supuesto. Lo primero, a ver... Ahora me voy a creer. Ha dicho antes que no, pero vale. Sí, y por eso te llamé. Todos los tres víctimas y la víctima fueron cerrados cuando ocurrió el muro. Y así se quedó hasta que nos llegamos aquí. Incluso tuvimos que elegir la caja para entrar. Veo. ¿Puedes identificar a los hombres que estaban con la víctima en la sala de coche? Sí. El manager del barco, Sr. Gregory Pitkin, un hombre de la ciudad, Garrow, y un arqueólogo por el nombre de Blinkhorn. Creo que el plumpo, Garrow, lo hizo. No parece bien en la cabeza. Bueno, veremos. Vale, entonces ya sabemos que Garrow no ha sido. Vale. ¿Este había alguien aquí, aparte de esos gentes en la sala de coche? Sí, un Sr. Phillips. Él era el que llamó a la policía. Él te va a dar más detalles. Vale. Con este ya hemos hablado más de lo necesario. A ver, Sr. Phillips. Buen día a ti, Sr. Phillips. Mi nombre es Sherlock Holmes y este es mi colega, Dr. Watson. ¿Estarías tan bendito para responder nuestras preguntas? Claro, señor. Lo de si era tan amable de respondernos unas preguntas era simple cortesía, pero vamos. Era eso de paliza al calabozo y por las malas, ¿sabes? Quiero decir, no, no. Que lo pegamos elementos, por supuesto. Corte a tijeras. Se corta el mismo. Guau. Qué chico corte, ¿sabes? Presumido, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué presumido? Por el cuyo almidonado. Vale. Botes. Botones brillantes. Concilio. Que te labore. Tierra de Manchester. ¿Y qué tienes aquí? Entonces... Oh, ya hemos pasado de año. Ya estamos en 84. En 84. Espera, ¿qué era eso? Este grama ha enviado hoy. Vale. Por favor. Por favor, nos diga la cadena de eventos desde el principio de tu día. Todo lo que puedas recordar. El detalle más pequeño puede ser de importancia. Muy bien, señor. He llegado a las 6.30 esta mañana y abrí los baños. Me aseguro que las ruedas se limpias y preparé las tazas. El brazo aún estaba quemando. Hay un fuego burningo toda la noche. Sí. Sir Gregory me pidió a la luz del brazo ayer. Ayer, el tiempo hace un tiempo hasta el cuarto esté lleno. El señor tenía un reunión a las 9 de la mañana. Quiero que todo sea perfecto. Estaba en la sala de la lluvia durante 20 minutos cuando me escuché a la lluvia. Me fuiste a la puerta, pero estaba cerrado. No podía abrirla. Así, me fuiste a la calle para llamar a la policía. Un constable vino y luego otros, y ellos le cogieron el lock. Luego, el Inspector Lestrade vino y nos dijo que nada debería ser tocado. Tengo que leerme ahora, es que creo que me han pedido una cosa. ¿Has recibido ningún otro visitante esta mañana? No, nadie. Hasta que estos hombres llegaron, el señor Gregory fue el primero. Y luego, mientras discutimos los detalles de trabajo, el señor Rodney y el señor Blinkhorn llegaron y el señor Garo seguían. ¿Qué pasó después de eso? Me esperaba hasta que todo entrara la sala de coche. Y luego, me volví a la sala. La puerta de coche fue abierta, así que, me debía escuchar si necesitaban algo. Hubiera escuchado si alguien hubiera entrado o dejado la sala de coche. Seguramente, señor. Estas puertas hacen mucho ruido. Vale. A ver, es que hay una parte de la conversación respecto, porque el otro ha dicho en The Strap que habían abierto la puerta. Ellos, ¿no? Que habían tenido que abierto... ¿Ves? Tuvieron que forzar la cerradura para entrar. Y esta aquí... Eh... Viene a las 6 y media... Ah, 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 ah... La acción no estaba encendida, la dejan. Lleva algún tiempo callar. Ahí es de nada, de nada. No, el punto de mañana. Ahí quería coger la presión. Lleva no solo 90 minutos. Cuando... Pero estaba cerrada, ¿eh? No pudo abrirla. Y forzaron la cerradura. Acudió primero un agente y más tarde se unieron algunos más y forzaron la cerradura. Y entonces llegó el... Suspector The Strat y le dijo que no te iban a tocar nada. Ah, vale, vale, vale. O sea, que fue la otra... Vale, no fue el Strat quien... Vale. El estado estaba diciendo que la policía tuvo que forzar. Vale, ya está. Simplemente salga la duda. Y a ver, aquí que tenemos... enviaron un telegrama de la aficina de correos a las siete y media de esta mañana. Vale, él entró a correr a las seis y media y... Bueno, a lo mejor tiene aquí el telegrama. Qué dudo. Y aquí en este caso... Uuuh, en este caso, pues en principio no debería ser muy largo. Solo hay cuatro perfiles. Vale. Pues... Vale. Esto... Listo. Encontrar el arma del crimen. Vale. Entonces... Aquí... A ver. Apoditerium. Sudatorium. Digo yo que la sauna será eso, ¿no? El sudatorium. Ah, pues... Eh... No, quiero decir... Para que veáis mis conocimientos de latín. Exitus. Esto... Esto solo la gente... Solo los que realmente sabemos latín. Vale. Sabemos que exitus es la salida. Por eso, si te fijas... Es que... Ni sale la atracción porque dicen... A ver. Que está jugando sombras, ¿sabes? Por favor. Y... Aquí... Frigidarium. Vale. Que Frigidarium... Deis alguno. Oye. A lo mejor tiene algo que ver con... Frigidarium. Eh... Aquí, pues... La gente muy... Vale. En primer caso no lo digo. Os... No. Mejor no lo digo. Eso... O puede ser un refrigerador. Vale. O sea, si que algo relacionado con nevera. O... O si... La gente muy frígida. Vale. Que no sepa que es frígido, pues... Bueno, se suele decir más a las mujeres. No se por qué, pero... Esta estatua, pues... Eh... Parece un tío. Pero... Comprobación de... De cámara de perfil. Un clásico. Ehhh... Esta... Si parece a más mujer. Ehhh... Esta... Si parece a más mujer. Vale, pues... El arma de Kimen's City. Digo yo que en el... Sudatorium. ¿No era? Sudatorium? Sí, sudatorium. Sí, sudatorium. Vale, si está cerrada realmente... Eh... ¿Dónde está el cadáver? Ah, bueno, claro. Este es el... Vestuario en sí, ¿no? Estas jedas odan... Estas odanän tienen a uno de los suspektoes... De la ruola de steamIntel. ¿Estas odanän han dejado a una sola zona? Bueno, digo yo que habrán apagado... El caldero. Codan히 tienen a uno de los suspektoes... Vale Batalla de Champagne Y no sé por qué me da que tiene que tener algo más. Ahora sí. Vale. La vela esta, nada. Poca broma, con esta vela... Te puedes quemar un dedo. O incluso dos. A ver, en la habitación está el gerente, está el arqueólogo y el barrow, que no barry o barrow... No sé, entonces la ropa, esta me imagino que es del gerente, no. O esa, aquella me imagino, esta entonces la del arqueólogo, no sé. Ya veo igual. Ahí siguen aquí, con todo el calor, ¿sabes? Vaya. No tienes que hacer el calor aquí con la ropa puesta. Lo digo porque es el podercillo este. Voy a hablar contigo yo, tío, en serio. Tengo un poco de agua. Eres el piano, tú. Aguantando aquí todo el bochorno con esto. Yo acabo de entrar y ya me dan ganas de pirar. El arma va a estar en una de estas rejillas. Esta está apagada. Está apagada. Bueno, encendida, encendida, encendida. Están todas encendidas realmente. ¿Y esto qué es? Interruptor de vapor. Tiene unas gafas. Bueno, supongo que vamos por orden. O vamos por partes, como dijo ya que el de... No te pierdas la frase, tú que es como... Están muy viejos. El ojo es muy... Tiene el ojo bastante... Yo creo que... Quizás debería ir un oculista. O sea, es que... O sea, yo creo que le falta un poco de brillo en el ojo. No, no, no. Lo mismo es una enfermedad o algo. La enfermedad de me han arrancado del ojo. Hay chiste a cualquier gratis. La verdad es que el chiste tenía poco, ¿no? Un poco macabro, más bien. Y por... Va a hacer la gracia. Y no sé por qué mira para la izquierda, ¿sabes? Como si... Es que a la izquierda la tengo, lo ves en la otra pantalla y como si realmente hablase con alguien. Como si esto es realmente lo que sea alguien. Eh... Sangre, examina. A ver, tío, si nada han arrancado un ojo. Bueno, realmente, es verdad. Desde el ojo... Aquí tenemos sangre, pero realmente... Bueno, no sé. Después de la aorta y eso, pero es que aquí realmente tenemos... La aorta suede... No sé. Mano derecha. ¿Qué le pasa en la mano derecha? Uh, no se cortan bien las uñas. Ah, no, que tiene barro. La manicura, de luego, no se la hacen muy bien, ¿eh? Mirad, mirad esta uña. Esto es... Vale, yo es que soy un experto. Yo me hago la manicura tres veces por semana. ¿En serio? No, la verdad es que nunca he ido, no. Pero vamos, la uña no está muy bien corta. Eso... Se muerde las uñas, quizás, no sé. Dedo anular, examen. Dedo anular, examen. Es que todavía tenemos que encontrar el arma de muñeja. ¿Mr. Holmes? Por favor, la cuerpo se retiró, sin que lo hagan más de nada en la sala. De acuerdo, Mr. Holmes. Me preguntaba, Holmes. Es bastante raro, que es un muñeja en un muñeja dentro de un cerrado. ¿Por qué supone que lo hicieron? Hay muchas posibilidades. El matrimonio estaba en un rato, o sea un artista, o un hueso, o quería asegurarme de que me hubiera traído en el caso. Probablemente la otra. Eres ridículo, ¿sabes eso? ¿Vale? Luego para el desayuno, el café, perdón, el té, solo. No te voy a comprar ninguna palmerita de chocolate, no. Oh, en serio. De nuevo. Es que no sé para qué te saco de casa. Debería ver este sample de sangre en Baker Street. Esta clave fue cubierta en sangre. Debería preguntarle a Philips sobre ello. ¿Ya puedo pisar por encima? Sí, ya puedo pisar por encima. ¿Me no te había llevado...? ¿Quieres adelgazar? Por eso has vuelto. A ver. Encontrar una arma desaparecida. Vale. Hombre, supongo que lo suyo sería primero encontrar el arma. Y ya cuando hable con la gente esta, pues... Ya está, sabes, ya... Habrá alguno que me saldrá haciendo preguntarle. Entre todo, por... Bueno, a ver si no sé si es. Con el agua en el agua en el agua, puedo ver incluso a unos metros de distancia. Ya. Vale, con el vapor encendido no puede ver O a lo mejor es que ahora al usarlo Lo habían puesto en una rejilla y ahora con el vapor no tiene sentido que salga tanta fuerza como para que salga algo de la rejilla Y es que estoy emperrado de la rejilla, pero por lo visto no tiene nada que ver Al final lo evidente está aquí, es que me parece demasiado evidente Una caza rota Una lente se rompió, probablemente debido a la temperatura del brazo Estos lentes son para miopia, el vestidor es corto El brazo aún está quemando, el calor aquí es extremo Necesito algo para pegar este metal deslizado Oh, que lo mismo es el arma Aunque no me cuadra, entonces el porqué de la rejilla El arma no tiene que encontrarse Yo es que creo que son las rejillas A ver, aquí de perfil se ve Se ve el rojo Se ve rojo Y se ve rojo 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 Habrá alguno que diga Oye, no acabaría de estar te preguntando Sí, pero es que quería encontrar Iba a darle de nuevo a la blanca, pero es que realmente no existe una bola blanca Es horrible No puedo hablar al momento Ok, vale, vale, tranquilo, no entiendo No entiendo lo que ha sucedido ¿Puedo dejarlo? Estoy en shock No quiero hablar Es horrible El señor Rodney está muerto No puedo hablar de esto en algún lugar Por supuesto Por supuesto Y por cierto, ¿qué es esto? Me lo explico usted Vale Que fue a echar una mano al tío Bueno, que... Alguien lo... Pero espera, si estaban los tres, entonces... Ah, claro, que con el vapor no veían realmente Eh... Eh, Miguel Vale, 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 claro Con el vapor no veían, entonces... Realmente no supieron el tiempo de haber sido Pero a ver si estos tres quedaron aquí No iba a estar uno cada uno Otra cosa que son desconocidos Pues uno llega, este llega Y yo... Pa, 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 pa Pues me siento aquí El otro llega y a ver... Vale, no... No quiero que haya mucho roceo O sea, sé que me siento aquí El otro se pone aquí Y yo... No, no, espera, claro Como si se ponga separados Ahí no se verían, pero... Y aquí espera, avión, a ver O sea, sé que realmente... A ver... Yo estoy spain montando mi spain No, ya no... Sin más Yo lo veo aquí Con la vela Se vería realmente... No, juraría que no se veía No, a ver... No... No... Claro, con la vela realmente no se ve... Bueno, se ve un poquito... Bueno, poca broma Algo se ve... Allí no se ve absolutamente nada, pero... Eh... No... Realmente no se ve casi nada No, esto de momento no tiene pinta... Vale, ahora imagino que es preguntarle de nuevo al tío Cuanto más de sangre le he preguntado y no me ha dicho nada Si no, pues ya estoy hasta atascado como aquelito ¿Por qué no...? Bueno, a lo mejor tengo que ir a pedir unas pinzas o algo... Bueno, a lo mejor tengo que ir a pedir unas pinzas o algo... A ver, ¿puesto por aquí? No, por aquí nada A ver, señor Rory A ver, señor Rory He cerrado su espalda... Pensando que estaba solo a dormir... No quiero estar aquí A ver, me das unas pinzas o algo... A ver, me das unas pinzas o algo... Y no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. A ver, el Strat. Uy. Mr. Holmes, me gustaría llevar a los suspeitos a la casa. Puedes interrogarlos ahí. ¿Alguien objeccias? Por favor, espera. Necesito hacer algo primero. ¿Qué debemos hacer el próximo, Holmes? Mmm, yo quiero unas pinzas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Entonces, esta mañana abrió la sala de estima y luego... Le puse la clave dentro de mi mesa, pero cuando se llamaron, no lo pude encontrar. Se ha desaparecido. No sé dónde está. ¿Habéis dejado los bares de algún momento o recibido visitantes? No, señor. No. No lo hice. No lo hice. No lo hice. ¿En qué? Eh... No hay... Los dueños. No me National carreras van a hacer. Tenemos una copia, es el Gregory Entonces esta mañana está agregando Después era llave en mi escritorio Pero cuando me llamaron no pude encontrarla, había desaparecido Y yo no sé dónde está, se os sentó en algún momento Recibó la botoncita y no sabía nada Ah, el telegrama, ¿no? ¿No es el telegrama? No, el telegrama no es conversación Entonces, llave En el resto de baños hay una botella sin abrir Bueno, realmente No, claro, espera, si solo tenía una llave ¿Por qué la tiene el...? ¿Hay donde el muerto? Vaya Eh, vale, no sé el champán Aunque... ¿Vas a hacer telegrama? Pero a ver, lo de... ¡Ah! ¿Pero el telegrama? ¿No aparecía un conversación? No, señor, no lo hice ¿Pero el telegrama? No, no lo hice 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 No lo hice No lo hice Supongo que tienes importancia No, no lo hice No, no lo hice Mesa Uh, pinzas Pintas Pinzas I will need these tongs Nice Tools used by archaeologists In their research Investigación de Bedcliff Esta placa de metal al margen de su interés arqueológico Parece que forma parte de algo Por el momento no he sido capaz de determinar de qué exactamente Vale, en serio no sabes que es Pero esto te lo puedo decir yo Esto es Ah, vale Hay unas bolitas que con la mano es para en teoría Una bola china, para los mal pensados Pero es para mejorar la coordinación de los dedos Tienen como un pequeño cascabel dentro Suena ser como adorno así Pero es como adorno, sí, es decoración Porque son bonitas y eso Pero es para mejorar la coordinación Entonces es bastante parecido a esto Eso o Por ejemplo Bueno, da igual, no lo digo No lo digo, no lo digo, no lo digo Vale, ok, esto Ahora tengo que caminar esto Hmm, tratar Una forma que ha sido cortada en la placa ¿Qué debería haber hecho con ello? Mara, llevo ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está Mesa Querido amigo El mes que viene querría organizar una conferencia de prensa de los baños romanos de Strand Lane ¿Lane? Yo creo que es Lane Eh... 1893 Fue un año destacado para mi trabajo en Egipto Pero ahora es el momento De que me centre en la arqueología británica Arrojar luz sobre nuestros tesoros nacionales Y revelarlos al público Me gustaría que asistieran tantos periodistas Como fuera posible para informar ¿Por qué hay estos huecos aquí? Bueno, supongo que es por la producción de España Acerca del evento Espero que positivamente Espero que positivamente Si les tratamos lo bastante bien Eh... Me gustaría que asistieran tantos periodistas Como fuera posible para informar acerca del evento Espero que positivamente Ah, vale, vale Espero que positivamente Si les tratamos lo bastante bien Vale, sí He de recordar La gran amistad que me une a Lord Blackmore Y solicitar el empleo de los fondos dedicados Al Real Instituto Arqueológico Para sufragar este evento Sir Rodney Bentcliffe Vale, Sir Rodney es quien nos envía la carta de estampa No, borrador Es él realmente La está escribiendo Vale Y aquí un periódico Podemos afirmar que no han oído hablar Pocos podrían afirmar Que no han oído hablar del nombre de Sir Rodney Bentcliffe Es un caballero que posee la fortuna La reputación y la energía De los mejores de su clase Su intelecto está a la par con sus encantos Tal y como han declarado sin cesar Las jóvenes damas de la aristocracia europea Tiene contactos poderosos en la cámara de los lores Y ejerce influencias sobre la esfera política Hay quien diría que es implacable y autoritario Nosotros diríamos que Sir Rodney Tiene determinación y es ambicioso Su presencia en cualquier yacimiento arqueológico Solo puede significar el éxito para todos los implicados Arias Esto lo ha escrito el periodista Miss o Mr. Perota Del Daily Mirror Joder macho no, eh No es cable bien Es que, oh Vale ¿Qué más por aquí? Lo voy dejando por finalizado el episodio de hoy aquí Cuando termine de examinar esto Foto negativo de Asso One Supongo que está ¿Es cierto que me hayan una baruna? Ah, no Vale Falta una No hay algo relacionado con esto de Egipto Vale Y aquí no me deja hacer nada más Aquí ya está todo hecho Aquí ya está todo hecho Aquí ya está todo hecho Hecho Sí Hecho 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 Y la escoba A mí esta escoba me parece sospechosa Pero bueno Vale No sé Lo voy dejando por aquí A ver si Que esto luego como yo cojo Y no hago ni Últimamente no hago ni carátulas ni nada Pues Aquí Un Mississippi Dos Mississippi Tres Mississippi Cuatro Mississippi Cinco Mississippi Si a ver si con suerte me aparece una de las posibles portadas Me aparece esta imagen En fin Por aquí lo voy a ir dejando Nuevo caso Nueva aventura de Sherly Sí Yo lo llamo Sherly Hay confianza Vale Nos conocemos de hace Un más Así que nada Muchas gracias por pasaros Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video